Muy bien, iniciaremos ahora la primer plenaria de nuestro evento con el tema asociaciones público-privadas en América Latina, soluciones en todos los sentidos en un contexto de desafíos y de urgencia para la inversión y el desarrollo de la infraestructura y de servicios. Más que nunca, la colaboración entre los sectores público y privado es necesaria en la planificación, la construcción y la operación de los emprendimientos. Para tanto, la PP América 2021 tiene miras a pensar en soluciones abarcadoras y transversales. Invito ahora a la subsecretaria de Asociaciones de la Secretaría de Proyectos y Acciones Estratégicas del Estado de Sao Paulo, la señora Tarsila Rey Jordón. Bienvenida. Invito también al director ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada Pro Inversión de Perú, el señor Rafael Ugaz Ballena. Y también participan en forma remota el secretario nacional de asociaciones público-privadas en Panamá, el señor Salé Azbat, la directora senior del Ministerio de las Finanzas y del Servicio Público de Jamaica, la señora Alicia Bish, el jefe de la División Legal y Director, sustituto de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile, señor Jorge Jaramillo Zellman. Y el vicepresidente de Países de BID, señor Richard Martínez. Será el moderador de este debate. Muy bienvenidos a todos. Y ahora, entonces, le daré la palabra al señor Richard Martínez. Buenos días. Gracias. 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 Gracias a nuestros panelistas y a nuestras panelistas. Es un honor compartir este foro con ustedes y extraer lo mejor de su conocimiento y su experiencia. Esta necesidad de convertir desafíos en oportunidades es lo que nos trae hoy aquí, porque para lograrlo es necesario buscar soluciones, como bien dice el título de este panel, en todas las direcciones posibles. Con ese objetivo, hoy vamos a conversar en torno a dos ideas principales que se marcan en la hoja de ruta del grupo del BID para lograr la reactivación económica y el desarrollo sostenible de la región. Nuestra visión 2025 reinvertir en las Américas. La primera de estas ideas es cómo lograr que el desarrollo de infraestructura económica y social sea el motor de crecimiento que nuestra región necesita. Más y mejores servicios hospitalarios, escuelas, parques, plantas de tratamiento, redes de iluminación pública, carreteras, puertos o aeropuertos, no solo son clave para mejorar la calidad de vida. Es que además los costos de no invertir en ellos adecuadamente son enormes. No expandir o mantener las existencias de capital de las economías de América Latina y el Caribe puede costar hasta un 15 por ciento del crecimiento del PIB regional. La segunda idea sobre la que conversaremos es cómo hacer que el sector privado sea un aliado para conseguir. El sector público no puede caminar solo, especialmente tras el esfuerzo tremendo para confrontar la pandemia. No olvidemos que el paquete fiscal medio para hacer frente a la crisis fue del 8,5 por ciento del PIB y los déficits fiscales apuntaron a un incremento de un 5 por ciento, un 5 por ciento del PIB en promedio en 2020. Debemos mirar, como decía al principio, en todas las direcciones posibles en busca de las soluciones más eficientes, innovadoras y sostenibles. Y para ello, el sector privado es clave. Y en este camino, el rol del Grupo BID es apoyar para sacar el máximo partido a las APPs, siempre con el interés público y el beneficio del conjunto de la sociedad como prioridades máximas. Para lograrlo, hay tres elementos esenciales. El primero, generar las condiciones adecuadas para el desarrollo eficiente y sostenible de las APPs, fortaleciendo los marcos regulatorios e institucionales. El segundo, preparar buenos proyectos socioeconómicamente viables, sostenibles en todas sus dimensiones, físicamente responsables, que permitan el uso más eficiente de los recursos públicos y que sean atractivos para el sector privado. Y el tercero y último, desarrollar evidencia, conocer qué funciona y qué no, y generar las mejores prácticas para repetir aciertos y evitar errores. Finalmente, compartir todo el conocimiento posible para aprender los unos de los otros. Esto último es justo lo que pretendemos de manera general con el APP América, con el PPP Américas y de manera particular con el excelente panel que tenemos hoy y nuevamente a quienes agradezco su disposición para compartir sus experiencias. Empezaremos el día de hoy con el subsecretario de Alianzas del Estado de San Paulo. Brasil es el país que recibió la mayor participación de infraestructura y de inversiones de APPs. El Estado de San Paulo también viene innovando continuamente y ha logrado atraer a muchos proyectos. ¿Qué programas, estrategias vienen adoptado para atraer a inversionistas institucionales, públicos e internacionales? Tarsila tiene la palabra. Antes que nada, muy buenos días a todos. Me complace estar aquí y ver a tantas personas en el Palacio de los Banderantes y en forma remota también. A tantas personas capacitadas para hablar del tema de infraestructura. Le felicito al BID por el evento. Le felicito también por elegir al Estado de San Paulo como el local sede del encuentro bianual y por todo el trabajo para organizar el evento. Fueron dos años para organizar de la mejor manera posible para prepararnos para sediar este gran evento. Y bien, la selección de los temas, de los panelistas, le felicito al equipo de subsecretaría de asociaciones que ha demostrado una vez más que está totalmente capacitada para preparar y organizar eventos. Quisiera primeramente decir que es un placer y un gran desafío coordinar el programa de asociaciones en el Estado de San Paulo. Un programa con tanta experiencia que existe hace tanto tiempo y ha movilizado más de 150 mil millones de reales en inversiones en nuestra gestión desde el 2019. Nosotros incrementamos en más del 30 por ciento el número de proyectos del Estado de San Paulo. Fueron ocho proyectos publicados, más de 19 mil millones de reales invertidos y 10 mil millones de reales en desoneración. Y además de los nuevos proyectos, abrimos una frente de negociación de pasivos regulatorios que también evaluó a más de 30 mil millones de reales entre pasivos de sector público y privado con acuerdos con cinco concesionarias. Es decir, me complace poder compartir con ustedes esos resultados ante todo el historial de San Paulo y todo lo que logramos hacer en los últimos tres años, poder hablar de las posibles estrategias que intentamos implementar para que estos resultados se hayan concretado. Bien, la primera estrategia es tener la capacidad técnica institucional para llevar a cabo esos proyectos. Los proyectos y capacidad técnica e institucional significan un equipo de calidad excelente, gente con experiencia en el sector público y el privado que tienen esa capacidad de trabajar en los dos mundos asesorados también por personas de calidad, capacitadas, de confianza y que conocen entonces los retos del mercado y las actuales tendencias del sector público. La segunda estrategia. Bien, hablaremos de estrategias de portafolio. En este sentido, podemos desglosar el tema en algunos niveles. La primera estrategia de portafolio es la elección de activos críticos. ¿Qué significa eso? Son activos que están en todos los niveles de gobierno y que tienen sentido, que no están vinculados a una agenda circunstancial de un periodo. Elegimos, por lo tanto, agendas que tienen una demanda resiliente, una capacidad de comprobar que es un proyecto que sí podrá justificarse con el tiempo. Y en este sentido, debo decir, además, que nuestra estrategia de portafolio también enfoca una lógica de diversificación. El Estado de San Pablo aprendió y se desarrolló con proyectos de rodovías, transporte y movilidad. Representa un 70% de esta cartera. Con la lógica de con este objetivo de diversificar la cartera, tenemos 55% de movilidad y transporte y utilizamos la experiencia, tecnología, el concepto de concesiones para viabilizar muchas otras políticas públicas más. Otros activos que podrán aprovechar, utilizar el concepto y la lógica de una concesión en la actualidad. Es decir, que nosotros seguimos enfocando las rodovías y movilidad con mucho éxito. Tenemos, por ejemplo, también la licitación del proyecto de las líneas 8 y 9. Durante la pandemia hubo una competición récord con cuatro postulantes, cuatro licitantes. Y además de eso, hicimos la concesión de todos los aeropuertos regionales, un programa de parques con 10 parques, seis con concesiones y otros más que recibirán las concesiones el próximo año en diferentes campos de educación. Es decir, una estrategia que nos ha impulsado hacia adelante con programas. Este programa interesante y muy consistente. La tercera estrategia es la calidad del contrato. Algo que es, claro, muy importante para nosotros. Estructurar un contrato. Que aporte la objetividad, que les estimule el litigio, los procesos judiciales, que enfoque el desarrollo de una estructura para facilitar la financiación. El estado de San Paulo viene haciendo estas cosas históricamente, particularmente desde el 2016. En nuestra gestión hemos profundizado estas acciones y digamos la cuarta estrategia para culminar. Bueno, quisiera hablar un poco respecto a los procesos. ¿Qué es transparencia? Hablamos siempre de transparencia. Bien, concretar el proceso de transparencia. Algo que es concreto. Tener un data room para todos los proyectos. Todo estará documentado y disponible en dos idiomas. Tenemos tiempo suficiente entre la publicación del pliego y el BID, la licitación. Tener un diálogo a nivel institucional con el sector privado, que no es una cuestión de, claro, tener el espíritu para tratar de encontrar una convergencia, sino más bien que sea una práctica corriente útil. Conviras a crear soluciones y proyectos que tengan sentido para las dos partes y que permitan que la ejecución de los contratos puedan darse de manera más fluida y más consistente. Y esto es todo de mi parte. Gracias. Muchas gracias. Por este mecanismo, tanto en sectores de infraestructura tradicional como en otros más incipientes como plantas de tratamiento o hospitales, en los que estamos orgullosos de participar como banco. La pregunta es cómo ha sido la experiencia hasta la fecha y qué puede contarnos sobre los resultados del uso de las APPs en materia de desempeño y de impacto. Muy buenos días a todos. Bon día. Good morning. Primero, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Creo que estos espacios son muy valiosos para nosotros, los que estamos dedicados al desarrollo de las asociaciones público-privadas. Efectivamente, hay una gran experiencia en el desarrollo de APPs en el Perú. Tenemos ya casi 20 años ejecutando, desarrollando y ejecutando proyectos de asociación público-privada. Se han adjudicado más de 34 mil millones de dólares de inversión privada en servicios de infraestructura a través de 94 proyectos de APPs y otros 8 mil millones en lo que llamamos proyectos en activos o privatizaciones también pueden ser consideradas. Destacando los sectores de transporte y energía, como decía Richard, el sector eléctrico yo creo que es un caso particularmente exitoso en el cual se han canalizado cerca de 3 mil 500 millones de dólares, se han extendido 30 mil kilómetros de líneas de transmisión que ha permitido robustez el sistema. Hay varios casos de éxito, como es el caso del sector eléctrico, pero también está el caso de agua y saneamiento que mencionaba más temprano, donde hemos podido, con inversión privada, cerrar la brecha de infraestructura de tratamiento de aguas residuales del 20% de la cobertura al 90%. Es decir, que hay 70% del tratamiento de aguas residuales de Lima Metropolitana, de Lima y Callao, que se ha podido cerrar a través de APPs. Esto es muy, muy potente, porque eso realmente cambia la vida de la gente y la calidad de vida de la gente. Y finalmente el tercer caso que consideramos de éxito es el de los puertos, que se ha canalizado más de 2 mil millones de dólares en los últimos 20 años y que ha pedido acompañar el crecimiento de las exportaciones peruanas, que se multiplicaron por 6 en el mismo periodo. Entonces creo que el balance de las APPs en el Perú es muy positivo. Tenemos indicadores para mostrarnos. Pero igual tenemos a un grande red. Hemos diseñado un marco regulatorio de APPs ambicioso en términos de estructura, pesos y contrapesos, con el objetivo de contar con proyectos más maduros y cuajados cuando salgan al mercado y evitar algunos de los errores que se han dado, digamos, en estos 20 años también de experiencia. Pero lo cierto es que con estos nuevos pesos y contrapesos los proyectos están demorando un poco más, más tiempo que debería. Y es necesario fortalecer capacidades para estructurar e implementar mejores proyectos y afinar y hacer también algunos ajustes al marco normativo para que los proyectos fluyan mejor y así las APPs sean un mecanismo potente que contribuya al cierre de brecha infraestructura. Y el último tema que quería mencionar es la importancia de la oportunidad que tenemos hoy de nutrir la nueva cartera de proyectos con foco en una infraestructura un poco más componente social que ha quedado evidente a la luz de la pandemia. La necesidad de infraestructura hospitalaria, de servicios de salud, de infraestructura educativa y también creo la necesidad de desarrollar infraestructura sostenible. Y ahí es donde en particular el BID nos ha estado apoyando bastante, tanto en el caso de hospitales como en el caso de infraestructura de agua y saneamiento. Y es un tema que tenemos que ver cómo alimentar y nutrir esta cartera con estas nuevas prioridades que tenemos a la luz de la pandemia, pero también alimentándonos de las experiencias y por eso de nuevo regreso al punto inicial la importancia de estar viendo qué está pasando en otras agencias de la región, cómo se están abordando estos temas, qué mecanismos de pago, qué estructuras se están utilizando y apoyarnos para tener un mecanismo, este sistema flexible, la necesidad de tener un sistema flexible que nos permita incorporar estas nuevas maneras de cerrar brechas de infraestructura con APPs y con nuevas estructuras de financiamiento para las nuevas necesidades. No me quiero extender mucho más, pero espero que podamos seguir conversando un poco más adelante. Gracias, Richard. Seguro. Muchas gracias, Rafael. En una línea similar, Panamá ha hecho un trabajo notable, reforzando su marco regulatorio e institucional y también creando la Secretaría Nacional de APP. Nos acompaña justamente su responsable. Y mi pregunta es, para Salé, ¿cuáles son los retos inmediatos que identifican como claves para un desarrollo eficiente de los proyectos? Muchas gracias, Richard. Primero que todo, agradecerlos por la invitación de participar en este foro que, como dijo nuestro colega en Perú, nos permite colaborar entre agencias y compartir experiencias. Panamá, históricamente, ha tenido una historia larga de proyectos APP. Tenemos leyes de concesiones y otro tipo de proyectos a través de otros marcos normativos. En el 2019, hacemos esta nueva reforma, tomando en gran parte las mejores prácticas de nuestros vecinos, importando ideas de cómo estandarizar un marco normativo que nos permita agilizar y estandarizar la ejecución de proyectos. Y esto nos llevó a que el año pasado dedicáramos a regular estos procesos entre las entidades. Entonces, creemos fuertemente que la base regulatoria clara y eficiente es la que nos permitirá generar proyectos a la misma vez para atacar, obviamente, los temas de precios de infraestructura tradicional y social. Habiendo dicho eso, creo que la gran preocupación que pudiéramos tener todos en la ejecución de un marco normativo nuevo es cómo hacerlos fluir. Y para eso se crea la Secretaría Nacional de APPs. Es una ventanilla única. Lo hemos modelado como una ventanilla única y tomando ideas de otros países. Simplificamos la interacción entre las entidades públicas que son los regentes de sus proyectos. A diferencia de otros países donde las unidades APPs también pueden dar proyectos, nosotros lo que nos enfocamos es en estandarizar los lineamientos de la ejecución de proyectos, tanto en materia sectorial como general. A la misma vez, la pasamos por los mecanismos de revisión fiscal y transparencia, como es la colaboración que tenemos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Y luego, obviamente, un marco donde un equipo, un board, por decir, está aprobando proyectos a medida que pasa. Esto conlleva una articulación bastante profunda entre distintas instituciones. Y en eso, lo que nos hemos puesto en la meta, una vez ya regulados estos procesos y de los cuales hemos contado el apoyo del BIP, y agradecerlos por eso, es la digitalización, creo que es la parte más en la que nos enfocamos estos meses, y es unificar todos estos procesos que hemos hecho dentro del marco normativo y simplificarlos. No es fácil estructurar un proyecto APP. Yo creo que muchos subestiman los requerimientos que se necesitan para tener un due diligence correcto y ejecutar un proyecto. Y creo que al final queremos, del sector público, hacer viable estos proyectos, pero también necesitamos el feedback, por decir así, del sector privado. Y claro, ejemplo de esto está, las infraestructuras en el sector privado todas viven de un proceso de due diligence, de anteproyectos, y queremos traer esta buena práctica en el sector público. En nuestra normativa hemos incluido lo que se le llaman informes técnicos de perfectividad y factibilidad, cosa que antes no era regulada bajo ley. Y lo que queremos es que estos proyectos, cuando lleguen a las entidades públicas, puedan simplemente seguir esta hoja de ruta que le hemos trazado para lograr que los proyectos salgan de una manera importante y eficiente. Y creo que una clave de esto es trabajar en paralelo. A medida que implementas un nuevo marco normativo, debes tener la capacidad de poder generar un pipeline de proyectos en paralelo a medida que va generando nuevos lineamientos. Para eso, también con el apoyo del BID hemos contado una estrategia de asesores estructuradores. Es un cambio en normativa pensar pasar de obra pública tradicional a APP sin acompañamiento de un agente estructurador. Y para eso, por ejemplo, el equipo del BID nos ha estado apoyando en lo que sería la primera generación de proyectos de mantenimiento por estándar en Panamá. Y eso es lo que nos permite liberar la carga de transferencia de conocimiento en gran parte con la colaboración de estos consultores. Y así nos hemos mantenido nuestro pipeline para este nuevo marco normativo bien acompañado directamente del apoyo de multilaterales y de gobiernos, de manera que Panamá se pueda reforzar en su nuevo marco normativo y preparar proyectos sólidos que nos permitan que sea ejecutado justamente en periodos como los que vimos hoy, donde la inversión privada es importante para catalizar la reinversión posterior a la pandemia. Gracias, Richard. Gracias, Sandy. Y nuestra próxima pregunta es para Alicia. Alicia es la directora senior del Ministerio de Finanzas. Yo estoy participando de Jamaica, presidido por el presidente del IDB, que es una forma de participación para apoyar al sector privado en su estrategia de recuperación del COVID. Claro, durante este viaje he confirmado que este país es un campeón regional en APP y ha desarrollado muchos proyectos utilizando esa modalidad. Alicia, ¿qué medidas han sido puestas en marcha para fortalecer el proceso de desarrollo de infraestructura y cómo eso impacta el desarrollo de un programa de APP sostenibles? Muchas gracias, Richard. Bueno, varias medidas ayudan a reforzar el proceso de desarrollo de infraestructura. Bueno, lo que impacta es tener un marco APP como la puesta en marcha de un sistema de gestión de inversión privada. Ahora, debido a la calidad de los proyectos, el proceso de aprobación fue agilizado y fue implementado en 2014. Esas enmiendas legislativas resultaron la institucionalización de un proceso central para evaluar los proyectos y ver la factibilidad de estos proyectos también. Por lo tanto, ese sistema ha fijado un punto de entrada único para todos los conceptos propuestas y necesitamos una evaluación independiente abarcante de un equipo de gestores de proyectos con conocimiento y también el gobierno para determinar la factibilidad. Aquí necesitamos una evaluación por el brazo de inversión pública que está dentro del ministerio y es realizado por personas que tienen conocimiento, cualificación y gestión de proyectos. Son responsables por hacer la evaluación detallada de las propuestas del proyecto. También hay una revisión por un comité de revisión que integra stakeholders a lo largo del gobierno antes del sometimiento del proyecto a un subcomité de gabinete. Hay diferentes grupos por los cuales pasan el proyecto y también hay una evaluación para ver si los proyectos son factibles para ser implantada de la capa de rigor muestra que todos los proponentes tienen que planificar los proyectos y una evaluación holística para identificar sinergias, implicaciones y problemas que pueden ser críticos para mantener la sostenibilidad del proyecto. Hemos contribuido con la calidad de la sostenibilidad de los proyectos aceptados por el proyecto y eso se hace para aumentar el crecimiento económico y crear proyectos que van a beneficiar a la sociedad. También tenemos que ver la sostenibilidad de la PPP y claro, primero tenemos que ver la factibilidad de un proyecto para ser desarrollado con la modalidad PPP para asegurarnos que tan solo aquellos proyectos adecuados se hayan remitidos para ser aprobados. En términos de marco, uno tiene que implementar APPs antes de establecer un marco político. Tenemos una concesión de aeropuerto y también una concesión de carreteras. Aunque los proyectos fueron exitosamente implementados, necesitábamos de un marco para orientar estos proyectos a PP y el gobierno de Jamaica con ayuda del BID desarrolló una política en 2012 para asegurar la sostenibilidad del programa APP porque teníamos un marco abarcante para patronizar y crear objetivos en el programa. Y también teníamos que considerar a los stakeholders con sus roles y responsabilidades las características del marco PPP que han contribuido con la sostenibilidad del programa. Tenemos un grupo dedicado que tiene la responsabilidad de manejar y orientar el proceso PPP. También nos enfocamos en la construcción continua de capacidad en el sector. Y es importante asegurarnos que tengamos consejeros y tener capacidad local para poder manejar estos proyectos PPP. Y el mes pasado tuvimos varios sectores privados que fueron certificados para el programa APP nivel 2. Por lo tanto, continuaremos mejorando la capacidad de nuestro sector público. También tenemos un equipo empresarial dedicado que es nombrado por el gabinete para cada proyecto. Tenemos 15 partes interesadas del sector público y también hay representación del sector privado. Nosotros apoyamos a los consejeros para ver el equilibrio entre el sector público y privado y el gobierno. Y aquí nos aseguramos para que el gobierno cumpla sus metas en la transacción. Y todo eso para que tengamos APPs exitosos. Hay un equipo encargado de contratos para cada PPP y hay compromiso y apoyo por el mundo político. Entonces, porque necesitamos apoyo consistente para los programas APP. Tenemos políticas para asegurar que sea relevante para que considere el desarrollo en el panorama global y asegurarnos que el proceso que es parte de la política sea eficiente. Para culminar, es muy importante que tengamos evidencias que puedan demostrar el éxito de los proyectos implementados. Hasta la fecha, implementamos cinco proyectos APP en aeropuertos, transporte marítimo por carretera. Y este valor que fue invertido debe seguir creciendo mientras avancemos con nuestros programas de APP. Tenemos 14 proyectos que deberán evaluarse en los próximos tiempos. Esperamos que, bueno, tras el proceso de evaluación, tengamos la implementación de nuevos proyectos después de que se pruebe su factibilidad. Muchísimas gracias, Alicia. La pregunta que tenemos para ti es, ¿cuáles son, a criterio de ustedes, las lecciones aprendidas de este exitoso programa y cómo proyectarse hacia esta segunda generación de concesiones? Gracias. Bueno, muchas gracias, Richard. Y muchas gracias a toda la organización por esta invitación. Bueno, efectivamente, las asociaciones públicos privadas en Chile han sido una política pública bastante exitosa. Su hito inicial fue una reforma a la Ley de Concesiones de Obras Públicas en el año 1991, que permitió, en 1992, iniciar el proceso de licitación del primer proyecto concesionado, un túnel ubicado a 130 kilómetros al norte de Santiago. Desde entonces se han ejecutado inversiones por casi 20 mil millones de dólares que han modernizado en forma sustancial la infraestructura del país, favoreciendo la conectividad y la productividad del país. Un 80% de esta inversión está en autopistas, un 8% en aeropuertos y el 12% restante se reparte en proyectos tan distintos como tú mencionabas hospitales, prisiones, embalses y obras de edificación pública. Tenemos, además, una gran diversificación a nivel de inversionistas. En Chile hay inversionistas de 14 países, además de los tilenos, que participan en el sistema. En estos 30 años de experiencia, el marco regulatorio ha ido evolucionando. Hemos tenido dos reformas en los años 1996 y 2010, y se ha ido mejorando sustantivamente el diseño de los contratos. Se introdujeron las concesiones por plazo variable, por valor presente de los ingresos, y recientemente hemos introducido el pago final al concesionario por el valor residual de las inversiones que entrega el Estado. Muchas son las lecciones aprendidas en estos 30 años, pero me gustaría referirme a tres que considero esenciales. La primera lección es la necesidad de reglas claras y mecanismos de resolución de conflictos adecuados para que este sistema funcione. Aquí hay que entender que mediante el mecanismo de asociación público-privada, se busca satisfacer una necesidad pública a través de la actuación de privados. Y el buen funcionamiento de este sistema requiere conciliar en forma armónica los intereses privados con los intereses de la ciudadanía. El privado debe obtener la rentabilidad por su inversión y por los riesgos que asume y la ciudadanía debe obtener infraestructura de calidad a menores costos y en menores plazos que bajo la provisión pública, que es lo que, en definitiva, legitima este sistema frente a la ciudadanía. Y creo que en esto no se puede exagerar la necesidad de contar con reglas claras. Reglas claras tanto en el marco general del sistema jurídico de un país como en el marco específico de las asociaciones público-privadas, pero también las reglas claras a nivel de los contratos y los mecanismos de resolución de controversia, que es en definitiva donde las reglas se ponen en funcionamiento en el límite. En Chile, las asociaciones público-privadas han estado desde su inicio sometidas a un régimen de resolución de conflictos mediante arbitraje que creo que ha otorgado razonables garantías a ambas partes. Existió en algún minuto un fuerte cuestionamiento a este sistema luego que aumentaron en forma relevante las demandas de indemnización por parte de los concesionarios, lo que amenazaba la promesa de menores costos y que por otra parte se decretara la paralización de obras por parte de los árbitros, lo que amenazaba a su vez la promesa de entrega en menores plazos. Esto se solucionó mediante una modificación legal en el año 2010 en que se limitaron las facultades de los árbitros para suspender indefinidamente las obras y se creó un panel técnico para la resolución rápida de los conflictos que surgen durante la vía del contrato que muchas veces son inevitables. Estamos frente a proyectos que son muy complejos y esto ha llevado a una disminución de la conflictividad en la mayoría de los casos. Las reglas, por otra parte, deben también contemplar espacios de flexibilidad. En proyectos de largo plazo tenemos que hacernos cargo de la realidad de que las necesidades y las preferencias ciudadanas van cambiando. Entonces necesitamos hacernos cargo de hacer frente a necesidades no previstas. Y eso, en este aspecto, la conciliación entre los intereses del privado y de la ciudadanía nos lleva a optar por una flexibilidad regulada. O sea, que los propios contratos regulen en forma lo más precisa posible las consecuencias que van a tener las distintas opciones que quedan a disposición de las partes. Esto otorga de antemano certeza a ambas partes y al mismo tiempo otorga una sana transparencia de la forma en que se ejerce esa flexibilidad. Y esto es lo que nosotros hemos ido incorporando en nuestros contratos. Creemos que todo esto contribuye a la conciliación de estos intereses públicos y privados que mencioné otorgando certezas y la legitimación del sistema y creemos que Chile ha sido exitoso en esta materia. Una segunda elección es que los proyectos son para la ciudadanía. Aquí no se trata solo de construir infraestructura sino que los proyectos ejecutados a través de las APP deben orientarse a satisfacer efectivamente las necesidades de la ciudadanía. Esto supone a su vez poner atención a tres aspectos centrales. Primero, es que junto a la prohibición de infraestructura se debe poner atención en el servicio que se presta al usuario. Aquí existe una responsabilidad compartida entre el Estado que debe diseñar contratos que incorporen este aspecto. en Chile desde el año 2010 los contratos incorporan explícitamente regulación por niveles de servicio y también una responsabilidad del privado que debe orientar sus esfuerzos a este aspecto que es bastante crítico de la función que se les está confiando. Lo segundo es que el sistema tarifario es crítico. En Chile tuvimos un gran problema por la definición a fines de la década de los 90 de que las tarifas de las autopistas urbanas aumentarían anualmente un 3,5% real. Esto naturalmente favoreció la percepción de los usuarios en los años iniciales de implementación del sistema en que pagaban una tarifa relativamente baja pero al pasar de los años y el carácter acumulativo de este aumento de plazo de aumento de las tarifas se hizo imposible sostener y eso eso nos llevó a que mediante un reciente acuerdo entre las concesionarias y el Estado se lograra eliminar este aumento real de las tarifas a través de un aumento de plazo de las concesiones. Y el sistema tarifario no solo debe atender a un uso eficiente en la infraestructura sino que también debe atender a criterios de equidad territorial e intergeneracional. Existen niveles de discriminación entre las distintas regiones que bien podrían fundarse en consideraciones de costo o de demanda pero que sencillamente no son tolerables y por otra parte no resulta justo que inversiones que tienen una vida útil de 50 años o más sean financiadas por los usuarios de sus primeros 25 años. Para corregir esto es que hemos agregado en nuestros contratos un pago por valor residual al concesionario saliente que se financia con cargo a la siguiente concesión. Y el tercer aspecto dentro de esta gran lección es que los proyectos deben insertarse adecuadamente en su entorno. Para esto los mecanismos de participación ciudadana en la definición de los proyectos nos parecen esenciales porque evitan conflictos posteriores y favorecen la legitimación del sistema. Y una tercera lección muy importante me parece que es el sistema de gobernanza de las asociaciones público-privadas. El desarrollo de una política de APP requiere una mirada de largo plazo y de organismos públicos con un alto nivel de profesionalización. Esto se requiere para el correcto diseño y ejecución de los proyectos. En Chile hemos contado y seguimos contando con un amplio consenso respecto a los beneficios del sistema de asociación público-privada y eso ha permitido que se desarrollen estos contratos con una mirada de largo plazo no obstante los cambios de gobierno. Sin embargo este consenso requiere institucionalizarse a través de organismos que encargados de la gobernanza del sistema y que tengan un alto nivel profesional. En Chile esto se logró el año 2017 mediante la creación de la Dirección General de Concesiones que entre otras funciones debe generar una cartera de proyectos a cinco años esto es que trasciende los ciclos políticos en Chile y en que sus directivos son seleccionados mediante mecanismos de marcado carácter técnico. Ahora me refiero a los desafíos que abordaré en la forma de tres agendas de la Dirección General de Concesiones. La primera es una agenda para el financiamiento sostenible. Las herramientas que ha desarrollado el mercado financiero para las asociaciones público-privadas han sido muy admiradas durante largo tiempo pero este terreno debe revitalizarse en particular en el marco del diseño de instrumentos de financiamiento para la sostenibilidad de manera de convocar a más inversionistas institucionales y a nuevos actores. En esta tarea se deberán identificar mejoras en el diseño de los contratos que apunten a la certificación verde social o sostenible de los futuros proyectos que se sumen a los avances que se han ido incorporando en esta materia en nuestros contratos como participación ciudadana y medición de huella de carbono entre otros. Nuestra segunda agenda es la agenda para la transparencia. Chile debe avanzar en estándares de cobertura y transparencia de la información que se entrega a la ciudadanía profundizando no solo en la cantidad sino también en la calidad de información que se entrega. Valiosa ha sido para esta agenda la reciente firma de un convenio con las ONG Observatorio Fiscal y Open Contracting Partnership para el desarrollo de una plataforma de datos sobre el sistema de concesiones que sea accesible a la ciudadanía en forma relativamente simple y estandarizada. Y nuestra tercera agenda es una agenda sobre vínculo de las APP con la ciudadanía. Actualmente hay una baja percepción de los beneficios del sistema y que está que se explica en parte porque ya a 30 años mucha gente se acostumbró a tener esta infraestructura de gran calidad y no tiene punto de comparación respecto a la infraestructura que proveía antes el Estado. Entonces ¿qué es lo que ven? Ellos ven solo los aspectos negativos ven que hay alta congestión en nuestras carreteras y por otra parte el peaje que afectan en forma relevante el presupuesto familiar. En este momento es que debemos nosotros abrir una discusión sobre cómo mejoramos la relación entre los habitantes el Estado y los concesionarios para que el impacto de las obras en el lugar donde se emplazan sea bien percibido. Se deberán discutir aquí mecanismos por ejemplo para que se hagan aportes al entorno o bien se compartan en forma directa los beneficios que obtienen los proyectos. Esto me parece que es lo esencial. Chile hoy vive un momento de importante dinamismo en su industria APP este año se están iniciando licitaciones por 4.700 millones de dólares que más que duplica el récord histórico que tiene Chile y estamos mirando con bastante optimismo el futuro haciéndonos cargo de la experiencia aprendida. Hemos tenido una muy buena recepción de nuestros últimos proyectos con un alto nivel de interés y ofertas muy competitivas uno de nuestros proyectos más relevantes tuvo siete licitantes hace un par de meses y por delante tenemos un gran desafío con proyectos de infraestructura como autopistas hospitales aeropuertos embalses tranvías trenes entre otros que esperamos van a mostrar la buena salud de que goza este sistema en Chile. Perfecto muchas gracias Jorge y la verdad es que no me atrevía a interrumpirte porque todas las ideas estaban muy claras pero dejé que contestes básicamente la segunda pregunta que tenía para ti que era justamente sobre el futuro y que se pueda exponer toda la idea así que si te parece y con todo respeto en este segundo bloque vamos a dejar una pregunta para los otros panelistas y agradeciéndote por la participación y la verdad es que ha sido increíble lo que hemos escuchado pedirles nuevamente a los panelistas que nos sujetemos al tiempo establecido para poder cerrar en respecto al auditorio Tarsila back to Brazil in the last 20 years the state of Sao Paulo en los últimos 20 años en el estado de Sao Paulo con su programa de concesiones desarrolló 22 proyectos de concesiones y generó un valor total de proyectos APP de más de 100 millones 100 mil millones de reales cuáles han sido las lecciones aprendidas en este periodo Tarsila qué proyectos o innovaciones contractuales han implementado para seguir mejorando el desarrollo de proyectos y para seguir entregando mejores proyectos bien para hablar de innovación y de bueno qué innovaciones hemos llevado a cabo cómo han funcionado es importante antes que nada que hablemos de dos prerequisitos para hablar de innovación el primer prerequisito es no que no tengamos bueno que no nos ilusionemos con relación a la innovación la innovación puede ser algo bueno o algo malo y antes de innovar debemos más bien pensar en bueno en evaluar cómo vienen haciéndose las cosas a la distancia ¿no? qué bien han funcionado ¿no? para que creemos una innovación que no sea un dolor sino más bien una herramienta para solucionar problemas este es el primer tema con relación a la posición que debemos tener con relación a las innovaciones en segundo lugar me parece muy importante ponderar los riesgos evaluar los riesgos de los proyectos de innovación innovar en alianza asociaciones público-privadas o en el sector público no es algo sencillo una vez que vivimos en un contexto de fuerte control del sector público y hay que convencer a una amplia gama de actores sectoriales agencias a diferentes actores hay que convencerles de que esta innovación tiene sentido innovar con alto riesgo si el proyecto va a fracasar y si no tenemos claro que realmente es una herramienta que tendremos a nuestra disposición para solucionar problemas en un determinado sector y no tan solo para ser un dolor como dije bueno debemos realmente ser capaces de demostrar con gran claridad con mucha clareza que realmente cuál es el propósito de esta innovación además bien quisiera claro remarcar muchas de las innovaciones que viene llevando a cabo el estado de San Pablo el razonamiento es personalizar las innovaciones en los contratos y los proyectos porque estoy hablando de personalización porque patronizar contratos bueno siempre decimos queremos tener un contrato patrón que es la cara de San Pablo está muy bien porque nos hace más fácil el trabajo el proceso ayuda a quienes están trabajando en esos contratos pero patronizar estandarizar siempre es algo que funciona fomentar la creatividad regulatoria para que bueno dependa de cada uno de los contratos y luego entonces que logremos tener algo transversal cuando tenga sentido eso sí está bien pero es muy importante asignar la creación de la innovación bueno a cada idea creativa tengo algunos ejemplos que podría compartir con ustedes que son interesantes en este sentido en el caso de las líneas 8 y 9 nosotros hicimos una protección de demanda específica para la pandemia con un año de protección gold como le decimos si hubiera una caída en la demanda muy grande durante el proceso o por ejemplo las inversiones contingentes algo que fue creado en el equipo para optimizar la estructuración del bid y para enseñarles que estas inversiones solamente avanzarán en sí y cuando bueno se concretan el estado tiene que poder reequilibrarlo y o la lógica del precio libre para activos que no pasan por el concepto tradicional de concesión con tarifas reguladas como el caso de los parques el programa de parques que desarrolló esa lógica de precios libres y que nos permitirá que la ejecución del contrato se haga más fácil es decir tenemos menos posibilidades de desequilibrios o el descuento al usuario frecuente en el caso de las carreteras algo que bueno responde es una política tarifaria digamos moderada y no es un populismo sino más bien una idea que fue desarrollada por la agencia y es innovadora con nuestro contrato con carreteras o carbón cero también una reacción a la agenda de tener tener más sostenibilidad ambiental y tenemos entonces otra agenda de innovación que bueno no es la regulatoria que está más relacionada con la tecnología innovación de tecnología entonces tiene sentido hacer un proyecto de Rodoán del norte por ejemplo de 44 kilómetros que va a cerrar esa carretera de San Paulo y la publicación se dará en enero como la primera carretera 100% free flow en Brasil flujo libre esto sí tiene sentido en un proceso como TIC por ejemplo tiene sentido enfrentar el tema de riesgo de demanda y pensar en un proyecto de pago por disponibilidad o tiene sentido bueno que incorporemos toda la lógica de AIREP en todas las carreteras que adoptemos ese sistema y superados los prerequisitos bueno seguimos hablando de innovación estos proyectos todos estos proyectos bueno tenemos que analizar con mucho cuidado que tiene sentido no hacer esta evaluación y tenemos muchos ejemplos en el estado de San Paulo que podríamos debatir tendremos otros paneles también más técnicos regresamos a Perú para nosotros como banco el desarrollo transparente de infraestructura es clave y la promoción de la competencia es uno de los mejores mecanismos para garantizar esa transparencia así que Rafael cuéntanos un poco del trabajo que se ha realizado en Perú para fortalecer sus mecanismos de transparencia en el desarrollo de proyectos de infraestructura en general y de APP en particular gracias muchas gracias Richard voy a tratar de mantenerme en el tiempo y si me estoy pasando recuérdamelo pero este es un tema bien 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 importante como mencionas y bien bien crítico el marco normativo de APP peruano ha venido evolucionando durante los últimos 20 años y si bien siempre ha tenido como siempre tuvo en consideración el tema de la transparencia y la competencia hoy en el marco legal vigente ambos temas están consagrados como principios que rigen cada una de las fases de los proyectos de APP de la misma manera llevar a cabo procesos competitivos y transparentes siempre ha sido un objetivo para para proinversión y por eso es que hemos venido perfeccionando estos procesos buscando mejorarlos creo que es obvio bueno en el Perú y en particular el Estado peruano es consciente de cómo el escándalo los internacionales de corrupción que han involucrado a grandes empresas de construcción en la región han afectado la reputación del sector de infraestructura y también el de las APP en ese sentido y yo creo que todavía esto ha sido hace algunos años pero todavía nos estamos recuperando de esto y en ese sentido surge la necesidad de tomar acciones para contrarrestar estos efectos y recuperar la confianza en el modelo y en el sector de infraestructura en general y en ese sentido este marco normativo y las modificaciones que he mencionado añaden mayores exigencias para y algunos niveles de aprobaciones con la participación de varios actores en el proceso o miras a tener un buscar un check and balance pesos y contrapesos que conceptualmente tiene mucho sentido para buscar tener estos proyectos bien cuajados maduros cuando llegan al mercado pero también esto es inevitable que añada algunos costos de transacción a la incorporación de estos nuevos estas nuevas exigencias y creo que ya sobre la marcha vemos que esto si está teniendo un impacto en alguno de los tiempos que están tomando el desarrollo de los proyectos entonces creo que si esto nos lleva que hay una hay oportunidades de mejora y espacios de optimización de los procesos que tenemos que buscan ser transparentes y competitivos que tampoco afecten esta optimización obviamente que no afecte la calidad de los de los proyectos y los servicios brindados y que permitan que las app sigan teniendo el rol importante que han tenido en el desarrollo de servicios de infraestructura y de proyectos de gran envergadura en el país nosotros contamos en términos de competencia contamos con procesos donde se dan espacio para que los interesados y postores realicen consultas a las bases a los contratos producto del sondeo del mercado se ve la necesidad de añadir nuevos espacios o nuevas rondas para incorporar comentarios y en general yo diría que la publicidad es la regla y la confidencialidad es más bien una una excepción ¿no? Producto de la experiencia también de preinversión como agencia de estructuración de app contamos con bases estandarizadas que nos permiten brindar predictibilidad a los interesados y a los postores y que estas bases son periódicamente perfeccionadas Rafael te pido ir cerrando para poder avanzar con los dos panelistas si quieres dejar alguna idea final una idea final es el tema de las bases perfeccionamos y adaptamos por ejemplo a la pandemia lo hemos tenido que hacer justamente para ver cómo no se nos atrofia la ventanilla por la virtualidad finalmente yo creo que el reto es cómo contar con un sistema transparente y competitivo que logre los objetivos de poner en servicio infraestructura al beneficio de la población porque como dicen el costo de oportunidad de no tener la infraestructura en funcionamiento es altísimo y lo hemos visto en la pandemia y creo que me quedo con un comentario que hizo Jorge de cómo contar con flexibilidad regulada creo que tenemos que apuntar a contar una flexibilidad regulada en varios niveles en la ejecución ya de los contratos pero también en el sistema y en el desarrollo de las app muchas gracias te agradezco mucho vamos a pasar a Panamá y te agradezco sale de ser corto en el mensaje para ir cerrando el panel de manera ordenada que retos y oportunidades identificas para la implementación del mecanismo en proyectos en desarrollo bajo el nuevo marco legal que rige esta modalidad incluyendo los temas que se han visto digamos sobre todo en el área de infraestructura social así que te agradezco mucho gracias Richard con gusto yo creo que el tema también lo han conversado los compañeros del panel y yo creo que para Panamá en particular como he mencionado anteriormente Panamá ya cuenta con una experiencia en el marco de proyectos los APPs principalmente en camino hacia lo que sería infraestructura social nuestra estrategia ha sido planificar proyectos de la primera generación que son más infraestructura horizontal para darnos por decir ese aprendizaje a corto plazo entre lo que fue este año y el próximo año de licitar proyectos horizontales que nos permitieran estandarizar proyectos y contratos porque al final de cuentas lo que nosotros buscamos en Panamá es generarnos elementos claros de los procedimientos y los requerimientos que nos dan fruto a proyectos bien estructurados y en ese camino las necesidades sociales que las APPs van a tener obviamente van en el camino de lo que se ha hecho en Perú en Chile en muchos países de también ver edificaciones verticales como en el caso de hospitales escuelas justamente estamos conversando posiblemente un programa de mantenimiento para escuelas y digamos que por allá va el camino a simplificar la ejecución de infraestructura por parte del gobierno y creo que cierro con decir que además de movilizar capital privado y traer eficiencias a las APPs por lo menos en el marco normativo panameño lo que nos dan es una visión a largo plazo siempre pensamos y siempre conversamos sobre las complejidades de estructurar proyectos APP en cuanto al due diligence lo que eso requiere pero la realidad es que los proyectos son de 10 a 15 años en promedio y tenemos que pensar también en la supervisión y por eso los contratos y la supervisión y la efectiva y el monitoreo de esos KPI son claves y dejo ahí mi último comentario que las oportunidades que dan las APPs son planificar a largo plazo gracias perfecto muchas gracias y back to my house country today Jamaica 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 como antiguo ministro de finanzas conozco muy bien la sostenibilidad fiscal que es una prioridad como podemos fortalecer el proceso de desarrollo de infraestructura y como las APPs pueden contribuir muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias voy a enfocarme en las dos principales estrategias para manejar la sostenibilidad fiscal para las transacciones de infraestructura aquí legislamos límites sobre el valor de las transacciones de las app que pueden ser puestas en marcha límites son establecidos para las app realizados por el gobierno un techo de 3% del PIB fue reglamentado a partir de abril primero de 2014 hasta 2017 el techo aumentó a 7% que irá hasta marzo de 2026 y también vamos a aumentar el techo si logramos reducir la deuda pública todos los proyectos que han sido implementados después de estas reglas en 2014 y manejados bajo del techo por lo tanto estamos monitoreando el costo asociado un proyecto por debajo de ese techo y hemos utilizado 2% del techo legislativo ahora tenemos también los pasivos son incluidos en las dedas y todo eso es manejado para llegar a 60% del PIB hasta 2027 28 además de implementar límites legislativos o techos sobre el valor de los proyectos APP también queremos implementar proyectos APP comercialmente factibles para la modernización de infraestructura privada esos proyectos no han sido expuestos finalmente al gobierno pero contribuyen con el desarrollo de infraestructura y el crecimiento económico y también tenemos concesiones anuales hay varias APP en nuestro pipeline que tendrán un impacto fiscal directo y la implementación de estos proyectos serán manejados para que eso no descarrilen el programa fiscal del gobierno una vez que muestre que hay un valor por dinero pensamos que las inversiones van a contribuir para el crecimiento económico y van a poder servir mejor al público por las infraestructuras y es una parte importante del gobierno y la implementación de los límites de los valores del APP nos ha ayudado para manejar la sostenibilidad fiscal y abre paso para otros proyectos incluyendo para proyectos que no son comercialmente factibles sin embargo pueden proporcionar infraestructura y servicios importantes a la población gracias para participar o para ser tan open y compartir su conocimiento y para superarlas vamos a necesitar nuevas soluciones que nunca vivan y vamos a necesitar nuevas soluciones el IDB es convencido que los PPP son keys para enfrentar esta situación y estamos defendiendo este concepto por algún tiempo esto es por en 2017 we created the PPP team that coordinates the bank response and up to the date they have responded to the demand of over 40 projects with in the value of 3.7 billion dollars in capix today the PPP even make more sense and they are responsible a dialogue like the one that we had this morning are important and the IDB is proud to follow up and to help the countries of the region contributing with our experience creating bridges between the public and the private sector I I thank everybody for your attention and please make the best of all the presentations that we will have in the two days you are a key part of the solution the people thank you a Gracias, señoras y señores que participaron en esta plenaria. Ahora vamos a tener sesiones simultáneas divididas en tres rutas que se realizarán aquí. Los que están en línea deben elegir nuestra plataforma online. Quien está presente en este auditorio necesita seleccionar en su equipamiento de áudio el canal correspondiente a la rueda y al idioma elegidos. Para saber los temas que serán debatidos en cada rota y horario, consulten la agenda del evento en nuestro sitio, acercando pppamericas.com.agenda. Nesta primera rodada, tenemos la siguiente programación. La rota 1, pensando soluciones, el painel, el día siguiente, como calcular indenización por término contratual. La rota 2, estructurando soluciones, los desafíos setoriais. Tenemos el papel del PPP en la universalización del saneamiento. Y en la rota 3, investiendo en soluciones. El tema será la tria de pós-pandemia, infraestructura, sector privado y recuperación económica. Cuando los painéis terminan, basta seleccionar la próxima rota que desejan asistir. Entonces, vamos allá? Poden seleccionar sus rutas. Los painéis comenzarán en 5 minutos.